Hola, buen día programadores y futuros programadores. Hoy vamos a crear una cuenta en Docker Hub. Para eso tenemos que escribir Docker Hub en nuestro navegador e ir a la página que dice hub.docker.com o ir a la página oficial de Docker, escribimos Docker, y www.docker.com Ahí vamos a Get Start y la opción de Docker Hub. Si tú seleccionaste escribir Docker Hub, te va a mostrar esta imagen o esta página, igual que algo así. Para cualquiera de los dos tienes que registrarte si no te has registrado, para eso vas a poner Docker ID. Tiene que ser un identificador único para Docker. Yo voy a poner pmfotstechnologies y mi correo es pmfotstechnologies.com y mi password. Tiene que tener ciertas reglas. De mayúsculas, minúsculas y todo eso. Vamos a decirle que no se ve un robot. Nos dice que dónde están los barcos. En mi caso. Y vamos. Vamos a esperar. Aparecen varias opciones de planes. Nosotros vamos a seleccionar la de personal para que no nos cubre nada. Y vamos a verificar nuestro correo. Una vez verificado, nos va a llevar a la siguiente liga, la cual nos va a proporcionar la información de nuestro Docker Hub. Aquí ya ingresaste a tu página de Docker Hub. Como puedes ver, existen muchos contenedores como MongoDB, Node.js, MySQL, Postgres, los cuales solo tienes que descargar, no tienes que hacer nada más para crear esos contenedores. Es muy fácil hacerlo y también nos sirve Docker Hub para que tú subas tus aplicaciones o tus contenedores a esta página. Si lo que quieres hacer es descargar con Windows, Mac o Linux y tenerlo en tu computadora, ve el video que hicimos anteriormente o está en la descripción. Pero también aquí tienes para poder hacerlo. Soy Marco Pérez, ingeniero de software. Esto es PN Photos Technology y nos vemos en el siguiente video en el cual estaremos creando nuestra aplicación web con Angular. ASP.NET Core con Web API. Conectarlo con Entity Framework a una base de datos de MongoDB utilizando, de hecho, este contenedor, creando nuestro archivo Docker y subirlo a la nube con Azure. Muchas gracias. Hasta pronto.